¿Qué es la recuperación de ese ecosistema? 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 Y bueno, aquí se trata de, mancunadamente, hacer un buen trabajo en equipo para que se den las soluciones a esta situación tan grave. ¿Qué pasa a seguir después de esta mesa? Bueno, la convocatoria de esa mesa de trabajo que nos permita sentarnos y elaborar esa hoja de ruta de las soluciones para la recuperación del ecosistema. ¿Hay otros sitios, al daño, a este sector que también presenta alguna problema? Todo el sector está afectado porque es que la Laguna de Lipa no era simplemente la laguna, sino que hacía parte una gran cantidad de caños, como el mismo Caño Limón, Caño Tilia, Caño Lipa, el mismo Río Lipa. Y todos esos caños que nosotros miramos aquí desde la Antioqueña hacia adelante, el Arenal, Papayito, Rosario, el mismo Caño Limón, Lucero, Macuate y Pastora, son caños por donde la Laguna de Lipa distribuía sus aguas hacia la sabana y todos ellos están afectados y necesitamos trabajar en su recuperación. Gracias por ver el video.